que incluya a todos sus sectores y que sea revisada según sea necesario para incorporar los cambios requeridos por el sistema. Las inversiones son significativas y los proyectos toman muchos años en ejecutarse, por lo que comparo con una buena regulación espital para darle fortaleza y estabilidad a la sociedad del sector. Un buen marco regulatorio incluye la adecuada planificación del sistema. En ARIE hemos sido reiterativos destacando que esta planificación es determinante para evitar que situaciones tanto previsibles como esperadas impacten de manera negativa al sector. Planificar con base de información clara y precisa, al mismo tiempo es la base para alcanzar un suministro de energía estable y sin interrupciones, así como lograr precios competitivos. Queremos destacar los pasos que se han dado en la actualización de las regulaciones en materia de energía renovable, como es el caso de la Ley 5707 sobre incentivos al desarrollo de fuertes renovables de energía y sus regímenes especiales, la cual recibió un ajuste del reglamento recientemente, con el debido seguimiento de su implementación contructural con el fortalecimiento del sector. En ese mismo sentido necesitamos continuar el avance a su marco regulatorio claro que dota al sector de baterías de almacenamiento y servicios auxiliares para mantener la seguridad del sistema y ampliar la penetración de las energías renovables. Las estadísticas nos dicen que actualmente el país flota con una matriz diversificada y versátil. Esto nos ofrece una ventaja competitiva sobre los países de la región de Centroamérica y el Caribe. En el primer semestre de este año, la energía en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado fue generada con base a las siguientes fuentes primarias. Gas natural 41%, carbón 31%, derivado del petróleo 12%, agua 5%, biomasa 1%, viento y sol respectivamente 5% cada uno. Lo que destaca a la universidad de fuentes con las que podemos abastecer la energía que el país necesite. Y permíteme resaltar un dato de muchas otras razones. El lunes pasado, es decir, el lunes de esta semana, fue el día con la más alta demanda en la historia de nuestro país, con 3.451 megavatios, la más alta energía consumida en un solo día. Aún así, la disponibilidad estuvo por encima de la energía servida, lo que nos muestra la capacidad del sector de generación para suplir la energía que le demandan las empresas de distribución. En energía renovable también se viene creciendo. Por ejemplo, el sistema eléctrico dominicano cuenta en la actualidad con 1.058 megavatios de energía renovable, en lo que menciona la gran escala, en operación se espera que para el 2024 se incremente la capacidad de producción de unos 450 megavatios adicionales, alcanzando en total 1.508 megavatios al final de ese año. Esto es sustentado en 14 parques renovables que se encuentran en construcción en la actualidad. En ese sentido, a día reconoce y valora positivamente las iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Lucía Minadero, especialmente en el que han permitido importantes avances en materia de generación renovable y impulsos de nuevos proyectos. Al mismo tiempo, el sector privado ratifica la confianza en el país para continuar existiendo en nuevos proyectos que apoyen el desarrollo sostenible. Las empresas asociadas a la DIE mantienen su compromiso de seguir fortaleciendo el parque de generación eléctrico del país con nuevos activos de energía confesional y renovables, prescindiendo los primeros estudios de expansión para asegurar que estos atiendan a los estudios técnicos de la demanda del sistema. Es importante continuar impulsando la transición energética del país, fortaleciendo la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como el sol, viento y biomasa. Además, con la moderna introducción de nuevas tecnologías y un multilatero energético acuando el gran desarrollo del mundo. Todo esto procederá a los mejores resultados si lo hacemos en cordial y estrecha colaboración entre los sectores público y privado, guiados por una regulación que responda a las necesidades del sector y al guiado del país. Desde la DIE seguimos impulsando iniciativas para caminar hacia el desarrollo y modernización de la matriz de generación, apoyando la transición energética para poder así abordar temas de cara al futuro y que todos disfrutemos de una energía asequible, segura, sostenible y adecuada a los nuevos tiempos. Nuevamente, le queremos agradecer a los que nos acompañan esta mañana y el esfuerzo que hacen por apoyar las iniciativas que fortalecen el sector y el guiado, aportando así al desarrollo sostenible de nuestra República Dominicana. Especialmente le damos las gracias nuevamente al ministro, al director de Montenegro, a los panelistas, a los moderadores, por haber aceptado nuestra invitación y aportar a nuestro tercero dilución sobre la regulación en el sector de México. Auguramos muchos éxitos a los trabajos de este conversatorio. Muchas gracias. Aplausos